Por fin, aquí en el canal tenemos una de las versiones más impresionantes de los upgrades menos impresionantes que ha hecho Nvidia a sus tarjetas gráficas Vamos a platicar de esto después del corte Edictos digitales, bienvenidos de nuevo, yo soy Ed Corsa, están viendo Droga Digital para los que no conocen el canal Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos a esta revisión de la GeForce RTX 4080 Super en su versión Aorus Master de parte de Gigabyte Con su línea totalmente de lujo Aorus Y bueno, pues hay cosas que platicar de este modelo Primero, es de mis modelos favoritos de la marca Sí, es enorme, es ridículamente grande, es tan grande que de verdad dices Ay, o sea, ahí estamos viendo la comparación contra mi antebrazo y es enorme, es masiva Y no nada más es masiva, también es bastante vistosa Tenemos un RGB muy bonito en los ventiladores que tenemos acá Que me recuerda mucho a esos juguetes que de repente había que tenían un LED que parpadeaba Y cuando daban vueltas, pues generaban con figuras Algo por ahí, por el estilo tenemos aquí También es una tarjeta que va a tener otras cosas interesantes Por ejemplo, de este otro lado nos vamos a encontrar una pantalla En la que por medio del software de Gigabyte Vamos a poder nosotros cambiar animaciones Vamos a poder hacer diferentes detallitos Personalización más que nada Pero, si el aspecto monolítico de esta tarjeta Los enfriadores masivos con cámara de vapor no te sorprenden Bueno, pues tenemos uno de los GPUs más potentes de esta época Estamos hablando de una 4080 Super Que sí, viene a sustituir a la 4080 según lo que nos dijo NVIDIA NCS Y bueno, pues dentro de lo que podemos ver en las características de Aorus Es el diseño, materiales De hecho tenemos un backplate metálico bastante grande Tenemos el tema del screen cooling Que es el que puede pasar Bueno, este ventilador prácticamente pasa el aire completo Porque tenemos un hoyo de este otro lado Y puede ayudar a que eso sea una disipación mucho más eficiente y efectiva Y sí, van a ver en los resultados al rato que esta tarjeta de video anda fría De verdad anda fría Y bueno, era de esperarse con lo masivo del enfriador Pero también pues tenemos otras cosas que a mucha gente pues no le gustaron Como el conector de NVIDIA que tenemos acá Quiero hacer aquí una anotación Este conector no es malo por sí mismo Ha tenido problemas en algunas iteraciones Sobre todo en 4090 Pero en 4080 no son tantos los problemas Y actualmente pues ya vienen de mejor calidad los plásticos Ya viene todo mejor hecho Y son cosas que se han ido arreglando poco a poco Por lo tanto, aquí el problema más bien son los adaptadores Lo interesante o más bien la mejor práctica Sería tener una fuente de poder que pueda utilizar el conector completo Para que ustedes tengan la comunicación entre la tarjeta de video Y también la fuente de poder Que realmente eso es como que lo óptimo Porque incluso con eso ustedes evitan problemas de cualquier índole Recuerden que este nuevo estándar Lo que hace es comunicarse con la fuente Para decirle realmente desde antes Cuánto poder va a necesitar para lo que está haciendo En lugar de simplemente tenerlo ahí disponible Y pum, agarrar lo que pueda, ¿no? Técnicamente es más eficiente de manera digital Y más importantemente, más seguro para ustedes Pero bueno, dejemos de hablar del conector Vamos a hablar de la tarjeta como va Y como ya les dije, es una tarjeta enorme Tenemos también la parte de acá atrás Que estamos hablando de que son tres, casi cuatro slots Prácticamente cuatro slots de tamaño Pero lo interesante es que solamente dos vienen en la plaquita metálica Los otros dos tienes que dejarlos que estén en tu gabinete Para que no se vea la parte del plástico La tolva de acá sí es plástica la del frente Pero en cuestión de materiales me gusta Porque tiene diferentes acabados y diferentes degradados Está interesante cuando uno la ve Me gusta el diseño Sí, ya sé que hay muchos que prefieren el diseño de Aorus de RTX serie 20 Pero pues este es el que tenemos ahora Y creo que no está nada mal ¿Qué otra cosa también nos vamos a encontrar con esta tarjeta masiva? Bueno, pues vamos a tener todas las tecnologías de NVIDIA Que puede, bueno, que hay actualmente en el mercado Y creo que también hay algo que tenemos que platicar Peso y tamaño para ver si cabe en tu gabinete Y si le vas a tener que poner un soporte Y ahora vamos a medirla rápidamente Porque sí es masiva Me parece que tenemos acá como 36 centímetros Por ahí más o menos Es enorme En cuestión del grosor Por acá vamos a tener como Son 8 centímetros 8 y cachito Es enorme también Y en cuestión de la otra medición Van a ser como 15 y feria Sí, como casi 16 centímetros Este sí es un tarjetón Es enorme Pero sobre todo tengan en cuenta Las dimensiones de acá Que son 36 centímetros Para saber si cabe en el gabinete Y también De dónde termina La parte de De los slots de acá atrás Tenemos más o menos Son 6 centímetros más Lo que sale Entonces si tienen uno de esos gabinetes muy angostitos Esta definitivamente no va a entrar Pero bueno Ténganlo en consideración Y creo que es momento de sacar la báscula Para ver cuánto pesa Así que encendemos la báscula Y Trae el conector puesto Pero quiero que quede la colita para arriba Ahí está Y tenemos ¡Oh! Dos kilos y medio Sí Dos kilos y medio de tarjeta Agarrados ¡Ay, ay, ay! De esta parte del peine PCI Express Y de acá atrás Es un pedacito Y todo lo demás Es enorme ¡Wow! Sí Así que en general Con una tarjeta de video De este tamaño Sí les voy a recomendar Que utilicen alguna clase de soporte Afortunadamente Aorus nos incluye uno Porque pues evidentemente El tamaño de esta cosa Es masivo Entonces ahí está Increíble Tarjetona de video Pero bueno Ya que la conocemos De manera física Creo que podemos pasar A platicar De sus características Y sobre todo De otros productos De los que vamos a estar comparando El día de hoy En esta revisión Entonces corren Características técnicas Ahora sí Vámonos con las especificaciones técnicas De la RTX 4080 Super Que está sustituyendo A la RTX 4080 Según el comunicado oficial De NVIDIA Tenemos una mejora De 3% En desempeño De manera global En la mayoría de las cosas Y bueno Pues la vamos a poner a prueba Más adelante Para ver Qué pasa con estos números De entrada Estamos comparando también Contra 3080 Ti Y 7900 XTX Que ya sería como la comparación Definitiva de estas tarjetas Y bueno En cuestión de CUDA Cores Nos encontramos con 10,240 para 4080 Super 9,728 para 4080 Y 10,240 para 3080 Ti Teniendo en cuenta Que son diferentes generaciones De CUDA Cores Por lo tanto El desempeño puede variar De una a otra Las únicas que sí son iguales En cuestión de arquitectura Son 4080 y 4080 Super Porque ambas son Ada Lovelace Y pues la 3080 Ti Es Ampere RDNA3 Para la tarjeta Radeon Y bueno Pues continuamos En cuestión de aceleradores De Ray Tracing Tenemos 80 para 4080 Super Contra 76 de la 4080 Y vemos un incremento Bastante pequeño En cuestión de números Con respecto A su predecesora La 4080 Por ejemplo En cuestión de Boost Tenemos hasta 2550 MHz Contra 2505 MHz Todas estas diferencias Son muy pequeñas La memoria Se encuentra Básicamente En el mismo tamaño Tenemos 16 GB De GDR6X En ambas Donde sí va a haber Un cambio Es en el Boost Tenemos 384 bits De Boost Contra De 256 Que nos encontrábamos En la 4080 normal Todo lo demás Se parece mantener De una manera Parecida Incluso el consumo 320 Watt De TVP Y bueno Pues eso es lo que Estamos viendo Contra por ejemplo De la 3080 Ti Que consumía 350 Watt O 355 En la tarjeta Radeon Eso sí Todas estas tarjetas Tienen De NVIDIA Tienen menos VRAM Que la tarjeta DMD Pero la tarjeta DMD Tiene una VRAM Un poquito más lenta Entonces también Ahí tenemos Diferentes cosas En el nivel De cómo se compara En cuestión Ya de cosas De la vida real Lo vamos a ver Más adelante En las pruebas Y bueno Ya vimos características Ya estamos viendo También otros Productos Con los que va A estar la comparativa Y bueno pues NVIDIA Desde hace ya tiempo Nos dijo Que no era un upgrade Tan importante Con respecto De 4080 Por lo que ustedes Ahorita van a ver Esos resultados En nuestras pruebas Eso sí También como siempre Les decimos Hay veces que Cuando tú tienes Por ejemplo Una 4080 Y sale una nueva Un refresh De este estilo No necesariamente Lo tienes que cambiar Pero para esto Los números Así que vamos a ver Las pruebas Para que ustedes Se convenzan O no se convenzan De cambiar de modelo O si ya están Por hacer upgrade No sé Vamos a ver Todos nuestros resultados Arrancamos con las pruebas Con 3D Mark Time Spy normal Obviamente mayor puntaje Es mejor en esta prueba Y tenemos tanto Nuestro score general Como el de gráficos Nos vamos a centrar En el de gráficos Y aquí tenemos Un puntaje De 29,097 puntos Para la 4080 Super Que se queda Bastante cerca De la 7900 XTX En esta prueba Recordemos que es una prueba En 1440p Y cuando vemos La diferencia Con la 4080 Que no es super La diferencia Pues es también Bastante pequeña Y bueno Pues están como escalonadas Estas tres tarjetas En cuestión de desempeño Que nos ofrecen Al final La 3080 Ti Con 19,422 puntos Nos dice Que ya podría ser Un buen salto Movernos de esta tarjeta A la 4080 Super Y bueno Vámonos a 3D Mark Time Spy Extreme Que esta es La misma prueba Pero en 4K Y empezamos a ver Que se emparejan Todavía más De hecho Estaban muy muy cerca Unas de otras Pero bueno Están aún más cerca Todavía Con un resultado De 14,525 puntos Para la 4080 Super Seguido Muy de cerca En 14,483 Por la 7,900 XTX Y la 4080 En tercer lugar Con 14,194 Muy cerquita A las tres tarjetas 3080 Ti Todavía se queda Ahí un poco más Atrás Después tenemos Pruebas Para lo que es Ray Tracing Y tenemos aquí 3D Markport Royale Y nuevamente Para sorpresa De nadie La 4080 Super Es la que sale Ganadora En este punto Igualmente La 4080 Super Están dando Mejores resultados Que la Radeon Que tenemos aquí La 3080 Ti Se queda un poquito Atrás De todas las demás Tarjetas Pero pues Es interesante Ver que En este apartado NVIDIA Sigue siendo Rey Y bueno Vámonos A otra prueba De Ray Tracing Que este es 3D Mark DirectX Ray Tracing Feature Test Y también Estamos viendo Que la 4080 Super Nos dio un resultado De 89.36 FPS Y 84.77 Para la 4080 normal Es una diferencia Que si tú la estuvieras Viendo en vivo Probablemente no la notes Pero Es un trancazo De desempeño Con respecto De 7900 XTX Que se queda Con solamente 55.76 FPS Un desempeño Que vemos Muy similar Al de la 3080 Ti En Ray Tracing Pero bueno No nada más esto También Platiquemos un poquito De temperaturas Tenemos las temperaturas De aquí De la Time Spy Y pues Cabe mencionar Que nuestra versión De Aorus Tiene un enfredor Masivo Es Es brutal Y con respecto A las otras cosas Que estamos probando aquí Como por ejemplo La 4080 Founders Que tenemos O la 3080 Ti Founders Edition Igualmente La 7900 XTX Que tenemos De las Tarjetas Made by AMD Que sería igual Parecido a un Founders Edition Si Este enfredor masivo Si hace una diferencia Bastante importante Tenemos aquí 62.1 FPS En nuestro pico De temperatura Máxima Para esta tarjeta De Aorus Entonces En este caso La temperatura Si se la lleva El enfredorzote Que tenemos ahí Y estamos En configuración Stock Ustedes todavía Podrían poner Una curva De ventiladores Mucho mas agresiva Y probablemente Bajar esa temperatura Un poquito mas Y con esto Pasamos ahora A los resultados Para software De trabajo Si también Para lo que es Modelado 3D Algunas cosas De IA Y demás Así que Si tu estás En esta categoría En la que querías Ver como se desempeña Para trabajo Para chamba Pues veamos Esos resultados También Para nuestras pruebas De software profesional Arrancamos con Puget Benchmark Con Adobe Premiere Pro Donde estamos viendo Que la 4080 Normal Es la que está dando Más puntaje En esta prueba Diciéndonos También que los drivers Tienen bastante que ver Y que 4080 Super Puede beneficiarse De que esto cambie A futuro Si podemos tener Un mejor desempeño Una vez que salgan Los drivers de release Y se vayan puliendo También con el tiempo Interesantemente Estamos en un tercer lugar Con la tarjeta Radeon Y tampoco está tan lejos La 3080 Ti Al menos para este Editor de video Cuando nos vamos A Adobe Photoshop Vamos a ver Que también aquí Están empatadas 4080 y 4080 Super Por lo que Pues es una diferencia Mínima ¿No? Realmente tenemos Que ambas tarjetas Funcionan bien Y bueno Todas Aquí todas las tarjetas Están muy cerca Están tan cerca Que realmente No creo que ustedes Sintieran la diferencia Utilizando una u otra Desde la 3080 Ti Hasta las nuevas En Photoshop La verdad es que Pues no No se siente Ni hay una diferencia Vámonos con Puget Benchmark En DaVinci Resolve 18 Donde Aquí la ganadora Fue la Radeon 7900 XTX Que es interesante Porque Este software Generalmente Le da un poco De preferencia NVIDIA En algunas aplicaciones Y tenemos aquí 4080 Super Que el driver No nos dejó Correr el benchmark Simplemente no Entonces no tenemos Un resultado De 4080 Super Esto obviamente Lo vamos a ver Cambiado más adelante Pero 4080 Se queda Con 3533 De puntaje Contra 4097 De la 7900 XTX Entonces 4080 Super Vamos a estar esperando Un poquito más De desempeño Que la 4080 Por ahí Cerca Vámonos ahora A Specview Perf 2020 Donde se prueban Diferentes software 3D Studio Max Catia Maya Y también Solidworks Y aquí Interesantemente Solidworks Es el que Suele andar Rudo En estas tarjetas Y se está quedando Un poco atrás En desempeño Con respecto De la Radeon Que tenemos aquí Entonces Interesantes números Digo Si está Aquí yéndose Más por el lado De Radeon Definitivamente Es Maya Donde La 7900 XTX Salió Bastante Disparada Con respecto A las otras Dos tarjetas De NVIDIA Que igualmente Se encuentran Muy cerca Unas de otras Cumpliendo más o menos El paradigma De porcentaje Que nos habían adelantado En la nota oficial Y bueno Pues 3080 Ti Tampoco anda mal Los números Son consistentes Con lo que estamos Viendo en la tabla Con los demás Y definitivamente Pues si ya Te puedes Te puedes sentir bien De hacer un cambio Si estás en 3080 Ti Ti o menor Y bueno Si te vas por esto Vámonos ahora A imágenes por minuto En Stable Diffusion Esta es nuestra prueba De inteligencia artificial Estamos haciendo Imágenes de 512 Por 512 Obviamente Más es mejor Y estamos utilizando Node AI Shark O Automatic 1111 Y bueno Pues vamos a ver Los resultados 7900 XTX Nos dio 14.45 Interaciones La 4080 Super 34.6 La 4080 32.4 Y la 3080 Ti 23 Si Estas tarjetas Andan bastante duro Para inteligencia artificial Generativa Entonces ahí también Si es una herramienta Que tú utilizas Es totalmente Algo a considerar Por último Vámonos a Blender Este software Que le encanta NVIDIA Y si Ahí podemos ver Literal Como la tarjeta Radeon Se va hasta abajo Se cae en desempeño Y la 4080 Super Es la que nos ofrece Más rendimiento Pero nuevamente Bastante poquito La diferencia Con respecto De la 4080 Si tú estás En 4080 No tienes A que moverte Aquí O sea De verdad A menos Que te guste Estrenar Y es así Como cuando Te gusta Estrenar El mismo Par de zapatos Pero no Aquí no hay Ruta de Upgrade Si estás En 4080 Normal Y te quieres Subir a la Super En este caso Para la gente Que tenga Otro tipo De tarjetas Pues si es Bastante Mejor Sobre todo Si estás En serie 30 Y para atrás Y por último Como ya es Costumbre Aquí en el canal Vámonos A los resultados En videojuegos Donde también Estamos probando Algunas de las Tecnologías De NVIDIA Y también De la competencia Para que puedan Estar más bien Niveladas Las tarjetas Entonces Con esto Vemos los resultados Que nos dieron En gaming Para videojuegos Tenemos varias pruebas Y arrancamos Con Forza Horizon 5 En 4K Con los settings Máximos Un poquito Customizados DLCs Y FSR En calidad Que tenemos aquí Uy Se va a poner Interesante Porque 3080 Ti Aunque era Una muy buena Gráfica Y todavía está Entregando Resultados Interesantes Forza Horizon 5 Corriendo a 72 FPS directos Nada mal Con DLCs Hasta 86 Pero Palidece Cuando estamos Utilizando opciones Incluso como Frame Generation Si vamos A 4080 Super Directo 104 FPS 103 para 4080 Están muy cerca Estas dos Es una vacilada La diferencia Que hay entre ellas Pero bueno Ahí está 144 con Frame Generation Estamos ya llegando A la tasa De refrescamiento Del monitor Si tenemos un monitor De 144 Hz En un juego Que pues Al ser de carreras Pues si te lo Te puede servir Y en cuestión De 3080 Ti No tenemos ningún escalador No tenemos tampoco Opción a utilizar Frame Generation En DLCs Y demás Pero bueno Por ahí anda un hack Para utilizar Fluid Motion Frames Pero no estamos midiendo eso Porque queremos ver Las tecnologías Y capacidades De cada una De las tarjetas Cuando nos vamos A la 7900 XTX Anda muy parecida En rendimiento Tanto 4080 Super Como 4080 normal Pero lo que se despega Bastante Es Fluid Motion Frames De Frame Generation Está dándonos Hasta una máxima De 205 cuadros Por lo que Ahí sí Dependerá De cuál escalador Te guste más O cuál método De interpolado Vámonos nuevamente A este Forza Horizon 5 Pero ahora En 1440p Vamos a bajar La resolución Para ver Hasta dónde Podemos llegar Y estamos viendo Que se mantiene Consistente La diferencia Que tenemos Entre las tres tarjetas Dando Siendo la 4080 Super La más potente De las tres Más potentes Que tenemos Aquí en la tabla La 3080 Ti Se sigue quedando Atrás Y no tiene Ninguna clase De generador De cuadros Y bueno Pues nuevamente La 7900 XTX Va a la carrera Bueno A la cabeza Con 294 FPS Máximos De Fluid Motion Frames Frame Generation Se queda en 218 Para 4080 Super Y en 214 Para 4080 Nada mal Incluso Si vemos Los números directos Estamos teniendo Un montón de desempeño Estamos arriba De los 100 FPS Hasta en 4K O sea Anda bien Esta es una tarjetota Vean lo que vean Y bueno Pues también hay Tema de competencia Ya dependerá Ustedes Que sabor les gusta Si dentro De mismo NVIDIA O de la otra marca Pero bueno Vámonos ahora A Horizon Zero Dawn Y podemos empezar Con los resultados En 1440p Ya saben Vamos a tener Unos numerotes Impresionantes Tenemos 210 FPS Para la 7900 XTX Directa Para 4080 Super Que es el número Que nos interesa Para esta comparativa Es 220 directos Y aquí No hemos podido Bueno Este juego No tiene Frame Generation De NVIDIA Entonces tampoco Lo estamos utilizando Por lo que 4080 Se queda muy cerca De 4080 Super Y 3080 Ti Se queda Un poquito atrás Sin embargo 7900 XTX Hasta 426 FPS Con HyperX Ay no Esto se vuelve Ya una locura Pero que pasa Si le metemos Más resolución Vámonos a 4K Con Ultimate Settings Y bueno Obviamente Estamos utilizando DLCs También Y FSR En calidad La 4080 Super Directos Nos está dando 123 FPS 4K Nada mal Y 176 Con DLCs También eso nos ayuda Y se ve bastante bien Y en cuestión De la competencia Pues Se queda Muy cercana Se queda un poquito atrás Más en cuestión De lo que es FSR Que da como 10 FPS Más Y bueno Con Fluid Motion Frames Definitivamente Despega hasta 300 FPS Pero bueno No son directos Entonces habrá Quien no le guste La técnica de interpolado Pero En este caso Está bien Estamos viendo Que existe Una tarjeta robusta Para algunas aplicaciones En algunos casos Una tecnología Es mejor que otra Y ya dependerá De tus gustos Preferencias Y de que cosas Funcionen bien Al momento De que tú tengas O hagas la decisión De comprar esta tarjeta Vámonos ahora Con Cyberpunk 2077 Vamos a empezar Nuevamente Con las pruebas En 1440p Tenemos el preset Ultra DLCs FCR En calidad Y tenemos acá 121 cuadros directos Para 4080 Super 144 con DLCs Y 177 Con Frame Generation Estamos Un poquito abajo De lo que nos está entregando 4080 normal Que ahí es totalmente Atribuible al driver Entonces vamos a ver Mejoras Con respecto A estos resultados Que tenemos aquí Más adelante Por tema de drivers 3080 Ti Se queda muy cerquita También Bueno Relativamente cerca Ya todo arriba De 60 cuadros 90 93 directos 114 Con DLCs Y cuando vamos A las 7900 XTX Ahí es donde Todo sube muy fuerte En cuestión de Frame Generation Que en este caso Fluid Motion Frames Y si Ahí tenemos números Mucho más grandes Pero bueno Igual es una excelente Tarjeta Y todas estas Están ahí Mostrando los números Pero que pasa Cuando subimos a 4K Se mantiene todo Consistente Prácticamente lo que Ya habíamos visto Está ahí Y se emparejan Aún más 4080 Super Y 4080 Normal Nada mal De hecho Ahí ustedes pueden Poner en perspectiva Precios y demás Dependiendo de cómo Esté la situación En su mercado Y bueno Vamos a irnos A las mismas pruebas Pero ahora sí Con Ray Tracing Estamos en 1440p Ray Tracing Ultra Preset Y mismas configuraciones Para DLCs Entonces aquí nos Encontramos Que es donde Brilla La 4080 Super evidentemente Y también la 4080 Normal Ray Tracing Es el mero mole De estas dos tarjetas Y vamos a tener 62 o 60 FPS Dependiendo de cuál De estas tarjetas De NVIDIA Respectivamente Para desempeño Directo 106 Y 104 Para DLCs Y con Frame Vineration Estamos llegando a 138 Hasta 142 FPS La tarjeta de MD Simplemente no puede Mantener el liderazgo Que tenían las otras pruebas Cuando integramos Ray Tracing Y bueno Pues ahí lo estamos viendo Porque incluso Frame Vineration Batalla un poco 3080 Ti Sigue teniendo Muy buen desempeño Porque se pone A la par De lo que tenemos Con 7900 XTX Solamente por Tema de Ray Tracing Digo Le falta Un Interpolador de cuadros Pero hasta ahí Vámonos ahora A 4K Con esto mismo De Ray Tracing En el preset Ultra Y cuando nos vamos A 4K La situación Cambia de manera Extraña Porque Fluid Motion Frames Hace de las suyas Nuevamente Y toma la delantera Con 76 FPS Interpolados En la tarjeta Radeon Sin embargo Bastante consistente Los resultados Entre 4080 Y 4080 Super Teniendo el liderazgo 4080 Super En cuestión De poder Directo Que serían 30 FPS Contra De las otras Tarjetas Que todas Dan menos Y bueno Pues Interesante Ver los resultados Ya andando En los juegos Y vámonos A calificar Spider-Man Miles Morales En 1440p Los settings En muy alto Con retracing Activado DLC O FCR En calidad Y aquí estamos Viendo resultados Muy parejos Muy 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 Parejos Entre 7900 XTX La 4080 Super De esta revisión Y la 4080 normal De hecho Están tan pegados Que aquí si Realmente no importaría Cual de estas tengas Y la 3080 Ti Está cerca Está cerca de ellas La única diferencia Ahí sería La interpolación De cuadros Cuando nos subimos A 4K Es cuando se empiezan A distanciar Unas de otras E interesantemente El poder bruto Más alto Ya sabemos 4080 Super Con DLCs Y todo lo que depende De driver Estamos viendo ahí Que tose un poco Quedando a veces Atrás A veces adelante De la 4080 normal Y pues definitivamente En cuestión De las 7900 XTX Nuevamente le hace El paro El Fluid Motion Frames Que puede darle Muchísimos más cuadros Y bueno Pues ahí estamos Con 3080 Ti Que no tiene interpolador Y que se queda En meros 58 directos Y 84 para DLCs Nada mal Está interesante Toda la información Que sale de estos juegos Y que bueno Una vez que tú Los pones en práctica Puedes incluso Buscar las configuraciones Más óptimas Para tu juego En tu tarjeta gráfica Y bueno Vámonos nuevamente A Spider-Man Miles Morales Los settings Muy altos Pero ahora Con el Ray Tracing Apagado Entonces Cuando vemos Los resultados Están nuevamente Bastante parejos Entre lo que es 4080 4080 Super Y 7900 XTX Nuevamente Fluid Motion Frames Toma la delantera Con respecto De Frame Generation De NVIDIA Sin embargo En poder bruto Nuevamente 4080 Sigue siendo La indiscutible ganadora Aunque sea Por unos cuantos cuadros Después tenemos Este mismo juego En 4K Sin Ray Tracing Settings muy altos Y vemos Que el patrón Se repite Más ó menos De la misma manera Dándonos Pues Más por nuestro Ahora sigue Más desempeño En papel Por así llamarlo Con Fluid Motion Frames Frame Generation Está como de adorno En esta resolución En cuestión De las tarjetas NVIDIA Porque Pues no te da Un boost así importante Y bueno Al final 3080 Ti Que no está mostrando Bueno Que no tiene El interpolador Como ya habíamos dicho Después Podemos continuar Con lo que sigue Esto es The Witcher 3 Que como están viendo En los resultados 1440p Ray Tracing Ultra Nuevamente Tenemos como mejores resultados A las 4080 4080 Super Como la mejor Y Interpolado de cuadros 7900 XTX Toma la delantera Nuevamente Pero En poder bruto Ya saben Lo mismo pasa Cuando nos vamos a The Witcher 3 En 4K Con estos mismos Settings Tenemos que Nuevamente 4080 Super Puntero en poder directo Pero en escalador Y en escalador Y en interpolador Pues tenemos ahí Una batalla interesante Entre DLSS FCR Fluid Motion Frames Y Frame Generation Nada mal Vámonos ahora Con Starfield También lo probamos En 1440p Con los settings máximos Y aquí Estamos viendo Un práctico Empate técnico Entre 4080 Y 4080 Super Esperemos que mejoren Esos drivers Porque en realidad Pues es nula La diferencia Y bueno 7900 XTX Sale Ganona En este título Que bueno Pues ya saben Fue empujado por AMD Bastante En cuestión De Starfield En 4K Estamos viendo Resultados muy consistentes Con la prueba En 1440p Pero un poquito Más cercanos Aquí si el escalonamiento Es más evidente Con 4080 Super Casi a la cabeza Un poco detrás De 7900 XTX Y 4080 Igualmente Muy muy cerquita De 4080 Super 3080 Ti Ya saben Hasta atrás Pero tampoco Por tanto Como podría Como lo ven Estos resultados Están interesantes Para Ahora si Que poner en perspectiva Si realmente Vale la pena Comprar una 4080 Super O no Y dependerá mucho De que GPU Estés escalando 3080 3080 Ti Para abajo Definitivamente Puede ser un buen upgrade Si tu ya estás En serie 40 Probablemente No necesites moverte A 4080 Super A menos que estés En una 4060 O algo así Pero En general Dueños de 4080 Esténse tranquilos No es una tarjeta Que venga A amenazar Su virilidad Por el hecho De que tenga Mucho más desempeño Aunque Pues probablemente Si veamos Que mejore El desempeño Que vimos En estas pruebas Por tema de drivers Y bueno Pues Después de todos Ya le ando Dando un trancazo Aquí a la caja Bueno Después de todos Los resultados Que acaban de ver Ahí Ya tienen una idea Más clara De cómo se desempeña Este modelo En particular Pero también Lo que es el GPU El silicio Que está dentro De esta tarjeta Tenemos un upgrade Apenas apreciable Con respecto De 4080 El cual Podemos atribuirlo A problemas Con los drivers Porque incluso Hubo un retraso En cuestión Del embargo Para estas tarjetas Se recorrió un día Pasaron cosas Y bueno Que otra cosa En realidad Estas tarjetas Las 4080 Super Vienen a sustituir A la 4080 normal Por lo tanto Quizás El tema De las especificaciones Nada más Fue subirlas Un poquito Como para realmente Refrescar esa imagen Apoyar a la gente De marketing Para que puedan Seguir vendiendo El producto No lo sé Yo aquí Lo que veo Es que si tú Estabas pensando En comprar una 4080 Y no encuentras 4080 Super Pues no pasa nada Puedes comprar 4080 sin problemas Y al rato Que ya no haya 4080 en el mercado Y al comprar una 4080 Super No va a ser ningún problema Ni va a ser tampoco Un salto tan Tan diferente Esperemos también Que los precios Se normalicen Más adelante Porque seguramente En este momento Puede haber buenas ofertas En 4080 Y la 4080 Super Por ser producto Que acaba de salir Puede estar un poco Más costoso Nos promete NVIDIA Precios desde Los 999 dólares Para arriba En cuestión De lo que es el MSRP O el precio sugerido De venta al mercado Que evidentemente Va a modificarse Con respecto A lo que vamos A estar viendo En mercados Como Latinoamérica Pero bueno Y sobre todo Con ediciones así Que no son Para nada cercanas A lo que es Una Founders Edition Sino que ya tienen Bastante más galleta Tanto en enfriamiento Como en espacio De overclock Y cosas por el estilo Pero bueno Con eso Creo que Lo que yo puedo Resumir aquí Es que la 4080 Y 4080 Super Son grandes Tarjetas gráficas Si Me encantan Estos productos A pesar de que Tienen tamaños ridículos Esta edición De Aorus Es yo creo Que de mis favoritas También por el tamaño Ridículo Enorme Y demás Pero pues en realidad Es una herramienta Muy capaz Para todos aquellos Creativos Y también gente En ingeniería Que requiere De la herramienta Para todos aquellos Que la quieren Para gaming Pues también Es un lujo Todo el gaming Es un lujo Ahora sí Que el El que quiera hacer Gaming Y no le quiera gastar No está entendiendo Bien el hobby Que se ha democratizado Y que ya tenemos Productos que nos ayudan A jugar desde bajo precio Incluso con tarjetas Como la 30-50 De NVIDIA Y otros productos Todavía más abajo Que también nos permiten Jugar y de manera Hasta portátil Que no los voy a nombrar En este momento Ese es otro tema Pero en realidad El gaming Es un hobby costoso Y es un hobby De gente privilegiada Entonces si tú estás Dentro De este hobby Que es el gaming Siéntete privilegiado Porque mucha gente No lo puede hacer Entonces Ya que estamos Centrados en gastos Y tú que sí Puedes darte Una 40-80 Pues hazlo Yo no soy quien Para decirte Qué hacer con tu dinero Simplemente te pongo La información Ahí en la mesa Y tú ya decides Qué comprar O qué no comprar Y bueno pues También te invito A que compartas Tu experiencia Ya sea con Tarjetas NVIDIA O si tenías Una 40-80 Y te quería subir O si quieres Una 40-80 Super No lo sé Para eso está La caja de comentarios Acá abajo Y también Me gustaría Pedirte que me regales Un like Si te gustó este video Un dislike Si te des a los Pobrecitos gatitos Que no tienen la culpa De nada Y que te suscribas Al canal Si todavía no lo haces Recuerda que tenemos Otros dos canales Extras Tenemos DDN Clips Y también Gadgets Donde vamos a estar Subiendo diferentes Clases de contenido A lo que tenemos aquí En Droga Digital Corran a suscribirse Les dejamos los enlaces En la descripción Y ahora sí Ya sin más Me despido Soy Ed Corsa Para Droga Digital Y estamos en el viaje